Música Buenas a todos, el primer trompe tour de Europa League en historia va a pasar el trompe por 8 ciudades Si lleva Milán, Sevilla, Londres, Berlín, París y Moscú, pues hoy está en Moscú Antes de ir a Bakú, la sede de la final de la Europa League, todos los aficionados del fútbol en el centro comercial de Aparc pueden sacar una foto con el trofeo legendario 65 centímetros de altura, con un peso de 15 kilos, la copa más pesada, el doble del peso de la copa de Champions En el marco de Kiotro Futur, los aficionados también pueden hacer una prueba de manejo de uno de los autos de la serie limitada Tomar fotografías con camisetas de los jugadores de Spartak y de 3K Hablar con los jugadores famosos Andriar Sharen, Aleksandr Samiedov, Veli Gasimov Y también ganar el viaje a la final Nos vemos en Bakú